Hijo de madre muchachos, este es el famoso tigrillo zarumeño ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué hijo de madre de plato! ¡Bienvenidos a Saruman! Estamos pisando por primera vez muchachos la provincia del oro y lo hacemos con elegancia Y realmente qué lindo, qué lindo que ha sido Saruma Sinceramente yo vine por un tigrillo porque me dijeron Sí, el tigrillo de Saruma es espectacular, que ni sé qué Y yo solamente vine por el tigrillo Pero al entrarme en esta ciudad me he quedado sinceramente loco Es una de las ciudades muchachos más bonitas que hemos encontrado aquí en el Ecuador Y me alegra que esté en el oro Nosotros no alcanzamos de ir a Machala Pero vinimos acá por Saruma y realmente ha sido una sorpresota todo este lugar Es una ciudad dentro de varias montañas, varios callejones, todas casas tradicionales O sea, uff, este es como que la ciudad europea del Ecuador Esa es mi percepción según mis referencias y según los lugares que yo he visitado Aquí reina la paz mi chamba, aquí reina el café, aquí reina el tigrillo Ni siquiera hemos llegado hasta el tigrillo, ese era el objetivo del video Pero, chuta, Saruma es una de las ciudades que sí o sí ustedes tienen que conocer aquí en el Ecuador Conociendo una vez la provincia del oro Porque si solamente caminamos unos pasos, todas las casas que ustedes ven así hay en todo lado Son callejoncitos chiquitos Eso sí, la movilización es un poquito complicada porque si vienes en carro grande, uff, sí te toca dar las vueltitas Pero así en todo lado No hay lugar feo Esta sí es una verdadera ciudad mágica Porque me imagino que no pueden aquí construir como se les dé la gana Todo debe estar bien conservado Y lo que me sorprende mucho es que varias partes de la ciudad huele a café Y hay mucha joyería Si ustedes buscan en Google se van a dar cuenta que es Ciudad de Interés Turístico Nacional Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano Y Pueblo Mágico del Ecuador Tres descripciones bien locas O sea, yo estoy súper asombrado Estoy súper emocionado Porque esto creo que vale muchísimo la pena Me gustaría recorrer grandes partes de la ciudad como para mostrarles de qué está hecho Miren este pasillo Uff, qué lindo, qué lindo Imaginen tomar un cafecito aquí O sea, bueno, en el balcón, ¿no? Porque, uff, o sea, yo sé que todo esto es casas, es departamentos Pero qué agradable Wow, sinceramente no me imaginé que Saruma iba a ser tan, tan, tan bonito Esto me está encantando Y así como ven hay calles y calles O sea, realmente es un poquito estrecho Es bien, 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 bien bonito Una ciudad para enamorarse, champ Pero imaginen, solamente como para que tengan una idea Esta casa, obviamente me imagino que es antiquísima Y por esa razón derribarla no es que sea la mejor opción Sino que hay que darle mantenimiento No sé, sinceramente, si esto ya se logre mantener Pero la idea es mantener ese patrimonio cultural Pero bueno, muchachos, antes de mostrarles más rinconcitos de mi país Pues ahora sí, me hemos desayunado Vamos al tigrillo Al mejor tigrillo del Ecuador Dicen Yo lo quiero comprobar Mijo Con el café, obviamente Qué emoción, qué emoción, qué emoción me tiene todo esto muchachos O sea, yo he probado tigrillos He probado tigrillo en la universidad He probado el tigrillo de mi mamá He probado majado No sé cuál será la diferencia Creo que sin queso Pero bueno, aquí el tradicional me dijeron que era con cecina No sé si es con el juguito de carne O con ahí, con la carne mechada No sé Vamos a ver El café cotariano realmente, muchachos Tiene un aroma impresionante No está tan lejos de mí Y ya esto lo siento como la gloria Me imagino que es cafecito zarumeño Qué gusto me va a decir Cafecito zarumeño Como el cafecito loján O el cafecito del chancho Hijo de madre, muchachos Este es el famoso tigrillo zarumeño Yo pensaba que era como con juguito de carne o bistec Pero no Ha sido con la cecina y el chancho O sea, esto es lo más tradicional que creo que se puede encontrar Y yo me baseé en lo que me dijeron aquí Así que si me equivoco No es culpa mía Es culpa de un zarumeño que me dijo que no era así Y la verdad, como pueden ver Tiene full queso Y me dijeron que no es como que se lo cocina Sino que se lo fríe en aceite Entonces, esto es bien interesante Porque la cantidad de queso que tiene acá Es impresionante Solamente hay queso y verde Pero yo vine para probar lo más tradicional Así que háganle Que era linda mi saluma Mi tierra nativa Con acar de seres bellos De oro y de sol Mucho de mis mayores Santuario Dios mío Dios mío Que locura Que locura Que hijo de madre de plato Ni siquiera veo la necesidad de ponerle chancho Solamente esta partecita de acá Se le siente súper suave La combinación del verde con el queso Creo que No sé cómo lo preparan Pero Se le siente así Cada vez que tomas picas Se le siente la partecita así Blandita, blandita Generalmente nosotros comemos el pegrillo O sea, un poquito duro Y sí se le siente Pero este me gustaría O sea, me gustaría Coger la mami Para que vean Como que está súper blandito Y es súper agradable al comer O sea, no hay ni esfuerzo de hacerlo No sé qué supondrán Pero belleza mayonesa Sin duda Es el mejor tigrillo que he probado Y saben Yo pregunté en algunos lugares Donde es como que el tradicional Y me dijeron No, en cualquier lado Esta experiencia culinaria Tan espectacular Para las personas Que están interesadas En el precio muchacho Eso sí Eso sí Creo que nos va a sorprender A todos Cuesta $6.50 No voy a mentir Sí me dolió un poquito Cuando escuché ese precio Pero creo que vale la pena La experiencia Creo que en tu vida Vas a comer un tigrillo Parecido en alguna otra ciudad Que no sea Saruma Yo he comido tigrillo Prácticamente en todo lado Hasta en la playa Con la ceñito Que va y prepara Y le sale belleza Ese es rico Pero esta es otra experiencia Totalmente distinta No es para nada Comparado con lo que Normalmente ustedes Han comido Eso sí Un plato de estos Te quedas quieto Mijo Ya para qué almorzar Primero por el costo Ya me voy a dar almorzar Segundo por la cantidad Ya, ya No pidas más Les fallé muchachos No avancé completo Pero por lo menos Ya me llevé aquí Mi tarrinito Qué hijo de madre Sinceramente Les recomiendo Para dos personas O sea Uno para dos personas Es más que suficiente Ahí piden los cafés Que sean necesarios Y pues ahí sí Van a apoyar A otros negocios En el caso Que su presupuesto Sea limitado Muchachos Aquí me brindaron Un licor tradicional Que se llama Mallorca Me imagino que es En base al nombre De España Pero Es como que El bajativo Después del tigrillo Y algo que Para que ustedes Tengan en cuenta Es que el tigrillo Estaba dedicado Para los mineros Como para que te aguante Todo el día Y créeme que Yo confirmo esa teoría Porque Joder madre Hasta ahora sigo lleno Y eso que ni me acabé Salud Fuerte Hijo de madre Sabor a cañita A mí me gusta El puro muchachos Es más Creo que el puro Debería ser un trago mío Próximo emprendimiento Puro de trago Muchachos Algo que no va a pasar En otro lugar Que no sea en Saruma Nos invitaron A visitar Una casa patrimonial Obviamente nosotros No vamos a perder Esa oportunidad Escúchame eso Qué tiembre más interesante Qué loco Esta es una de las casas Más tradicionales Que tiene Saruma Muchachos Vean O sea Es como Bien decoradito Todo Parece la casa de Pinocho Qué chistoso Un libro de decoración Del año de la pera Ve Cómo eran los diseños Anteriormente Hijo Qué lindoso O sea Esto Realmente Miren Todos estos detalles No sé De qué año Será todo esto Pero desde Las decoraciones Con todos Es impresionante Incluso En la parte de acá Tenemos la habitación Al lado Su balcón Donde tranquilamente Te podían dedicar Una serenata Qué lindo Hasta yo Me siento lady Escuchando A mi hombre Vean Esos armarios Qué tradicional Es todo esto Sinceramente Esto es Patrimonio Cultural De la humanidad No sé Si ustedes Entran en situación Pero toda esta casa Así Full Para la gente Que le gusta La historia Y lo tradicional Esto es espectacular Mi corazón Lo tendrás Con emoción Tu panorama De sol Y mi cariño Hacia ti ¡Wow! ¡Hijo! Este es un tipo Taller Pero vean Esta vista Para inspirarse Tierra linda Mi Saruma Mi tierra nativa Con acarte Seres bellos De oro Y de sol Tu chogarte Mis mayores Santuario Bendito Tu nombre santo Jamás olvidaré Chuta Qué lindo Que ha sido Saruma Es que Vean Es todo así Todo es montaña Todo es callejón Y bueno muchachos Esto ha sido Saruma Gran representante De la provincia Del oro Que me alegra Que haya tenido Esa referencia Yo Me voy feliz Pero En realidad Aplausos Aplausos Para ustedes Qué grandes Representantes Tienen No se olviden De seguirme En Instagram Ahí estamos Publicando En actualidad Todo lo que Estamos viviendo Y con esto Podemos decir Viva Saruma Viva Ecuador Viva la provincia Del oro Y sin nada más Que decir Fui La curvita Mijo La curvita Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar El mundo Esta vuelta al Ecuador No sería posible Sin nuestros Dos pisiantes Bogati Los mejores helados Con queso Preuniversitario Prepolitécnica El mejor Preuniversitario Del país Y Raimi Café El mejor Café Tradicional Del Ecuador